Tiene la palabra la diputada Zoyer Elzucanía. Gracias, Presidente. Sumándome a lo predicho por muchos diputados propinantes, lamentamos estar sesionando en estas condiciones y básicamente porque es un tema el que traigo, que es la preocupación por los hechos delictivos que se suceden en las condiciones más inesperadas a todo lo que es la base agropecuaria de nuestro país. Este proyecto, insistimos muchas veces en su tratamiento, lo firmamos con la diputada Adriana Ruarte y acompañamiento de muchos diputados, que vemos con preocupación los hechos delictivos, el vandalismo y la agresión, y que han ocasionado ni más ni menos que la muerte de dos productores agropecuarios, uno en Misiones, otro en Tucumán, la rotura y el vandalismo en 169 silos bolsa en nuestro país, la rotura de maquinarias agrícolas, el robo de maquinarias agrícolas, el robo de muchas herramientas que hacen al trabajo que se necesita para que ni más ni menos lo que va a representar este año, el 82% de ingresos en carácter de exportación de nuestro país sea vandalizado de esta manera. Pero lo más preocupante es que no hay una política desde el Estado Central para hacer desnaturalizar estos hechos como hechos delictivos. No lo hay. Ya lo naturalizamos de manera tal que prácticamente no pedimos que se ejecute el Código Penal y que se sancionen aquellos que incitan y que de alguna manera colaboran y también que tapan estos hechos. Lo que pedimos es educación. ¿Sabe por qué, Presidente? Porque ni más ni menos la rotura, por ejemplo, y según estadísticas de CRA, de estos silos bolsas, estos silos bolsas que representan ni más ni menos que nuestro producto agrícola argentino, representan 1.750 jubilaciones mínimas, o representan 3.000 salarios IFE, o representan 673.000 platos de comida de un comedor comunitario, o representan 700.000 paquetes de fideos o de polenta, o representan 600.000 paquetes de arroz, o representan 750.000 litros de leche, o otra promesa de este gobierno, que era que todos los domingos comíamos asado, bueno, representan 110.000 kilos de asado. Entonces, este boicoteo permanente hacia la matriz productiva y hacia la cultura de trabajo. El mismo Presidente de la Nación dice que la meritocracia no es un valor. ¿Hasta dónde vamos a autoboycotearnos como Estado? ¿Hasta dónde vamos a asfixiar con? Usurpaciones, intervención de empresas privadas, asfixiar a las empresas con más impuestos, intentar cooptar la justicia, buscar la impunidad de la Vicepresidenta. No puede ser esto una agenda del Estado. La agenda del Estado Nacional tiene que ser colaborar con los sectores productivos para salir de esta crisis, que es sanitaria, pero que ya sus efectos son económicos mucho más graves que los sanitarios. Y los problemas de la salud serán aún mucho más graves que la simple pandemia del COVID. Y así todos, si no hay una política de Estado que nos ayude a salir y a recuperar la matriz productiva, estamos destinados a más vandalismo en todo sentido. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias.